La verdad que estamos felices de tenerlo acá. ¡Bienvenido, Lautaro! Lindo. Bueno, contanos qué pasó. No, pasó que viajaba a mi trabajo. Tomaste el tren. Tomé el tren en On Jam, sí, en Adroé. A la altura de Adroé se subió una señora con... Creo que su nieta, yo calculo, por la edad de ambas. La nena tina a sentarse conmigo porque era el único cinto libre en lo que era el vagón. Y feliz ella sentarse, la abuela la agarra de la mano y se la lleva para atrás. Y por lo bajo escucho que le dice, vení para acá, ¿cómo te vas a sentar con el sevillero? Horrible. Mi reacción fue mirarla, me puse los auriculares y seguí viaje a mi trabajo. Yo entré a las 20 en Avellaneda. ¿No te dieron ganas de decirle nada, de contestarle algo? La verdad, no, en el momento no me salió nada. Pero te quedó después. Sí, cuando llegué a mi trabajo y le conté a mi compañera de trabajo, sí, me dijo, horrible lo que te dijo, fue agarrante y bueno, decidí hacer la publicación. No en base a eso, la publicación la hice por hacerla al siguiente día. Claro, la publicación es la que vemos donde vos te posteás con la pilcha que estabas en el transporte público y después con tu ambo de enfermero. ¿No? Laburás de enfermero donde... Sí, soy enfermero, trabajo en clínica Avellaneda. Claro. Y entonces es tan claro esta cosa del prejuicio, ¿no? La mirada. Si te vestís de un modo... Sí, si hubiera estado así como... Sos una cosa. Te etiquetan, claro. Te etiquetan de un modo. Y si te vestís de otra, bueno, ya como enfermero, digamos. Ah, claro. ¿No? Como si fuera... Y sos la misma persona. La misma persona. Que piensa del mismo modo, siente el mismo modo, escucha la misma música, ama del mismo, ¿no? Digo. Exactamente. ¿Qué mensajes te empezaron a llegar a partir de la publicación? Primeramente, felicitaciones. También llegaron cosas malas, cosas buenas. ¿Sí? Sí. Llegaron a decirme que no era enfermero, que era todo preparado cuando... Ah, bueno. Pero sí, sí, llegaron. Confines sin saber. Llegaron un montón de cosas buenas. Un abrazo grande de la gente y mucho apoyo. Y también marca, perdón, ¿no? Estaba pensando. Marca esta idea de que... Inevitable, digo, de muchos de asociar la Villa con lo malo. Además, pensaban, ¿no? Sí, suena hablarse. Muchos dicen que no, pero en general asocian la Villa con lo malo cuando la Villa no es lo malo. Sí. ¿No? Esta cosa de... Y aparte, él puede vivir en una Villa y ser enfermero, digo. Además, digo, claro, digo, pero el prejuicio era doble, ¿no? Por parte de la mujer. Pero además, eso lo ves, a mi hijo lo escuché decir algo así el otro día que no se lo enseñé yo. Digo, sí o sí, la gente asocia eso que decís vos. La Villa con lo malo y empiezan a usar la palabra... Como un estigma. Sí, empezamos a usar la palabra, no, eso era muy villero. Pero, digo, ¿de dónde sacaste eso? Lo dicen, claro. Lo escuchan, qué sé yo, en el colegio, no sé de dónde. ¿Y quién juzga en la sociedad qué es lo malo y qué es lo bueno? Además, pero digo... Además. Pero está claro que vivimos de ese modo asqueroso donde... Porque un maldito puede estar viviendo en el mejor barrio de la Argentina en este momento y lo tenés al lado de vecino viviendo. Y es un maldito asesino que porque tiene guita está viviendo ahí. Sí, pero por eso es por tanto como la portación de rostro, que uno dice esa cosa de que si vas en un lugar oscuro y ves un chico morocho, cruzás de cuadra porque te da miedo y si pasa un rubio detrás que no, es una pelotudez, digo, ¿no? Había una teoría del delito que lo asocio con esto, la teoría de la hembrosiana del delito, claro, donde se asociaba a nivel claramente fascista la relación entre tu característica física, tu color, tu tamaño de nariz, pómulo y demás con un tipo de delito hace muchos años. Y lamentablemente en la Argentina eso sigue vigente y lo vemos muchas veces aplicado a cómo detiene la policía a personas. Pero eso es en el mundo. De hecho, hubo futbolistas que fueron a comprar hace unos años un auto muy importante y por portación de cara le dijeron, no, no, ustedes deben ser narcos, ¿de dónde trajeron la guita y demás? Y la estaban comprando el auto absolutamente en forma legal con todos los impuestos pagos, portación de cara. ¿Cuántas cosas se te cruzaron por la cabeza hasta que te sentaste y hiciste ese posteo? Porque fue toda una noche. ¿Qué pensaste? En cuidar a mi paciente porque estaba trabajando. El celular mucho no lo agarro. Aparte no tenía datos, imagínate. No tenía datos para hacer la publicación en el momento y me quedé pensando un poco por las palabras que me dijo mi compañera, pero más que nada te enfocás en el laburo en ese momento. O sea que ella también estuvo bueno compartirlo con ella. Digo, te dio una visión que también te dio impulso para. Sí, sí, sí. Ella es mi mejor amiga. ¿Cómo se llama ella? Débora, Débora Acuña. Le mando un saludo. Le mando un beso. Yo estudié tres años con ella y me recibí y por suerte puedo trabajar a la par de ella. Ella es mi compañera de guardia. ¿Y sabemos si a la mujer le llegó? Digo, ¿se enteró la mujer? No sabiendo ahora. Seguramente se va a ver cuando salió en los medios. Sí, no, ni idea. Quizás me habrá mandado un mensaje que no llegué a leer. Porque estaría bueno que... Pero, sí. Y sobre todo que estuvo mal. ¿Es que te pasaba algo así? ¿Era la primera vez? No. Va. Escuchar el prejuicio en voz alta, sí, es la primera vez. Pero con la mirada yo creo que se dice bastante cosas. También se pueden decir muchas cosas. No se sientan y miran y no se sientan. Hay veces que yo sé que no se vuelve con el ambo del trabajo, pero vuelvo con el ambo porque salgo corriendo del trabajo y no hago tiempo a cambiarme, salgo corriendo y quiero llegar a mi casa. Y decís que con el ambo se te sientan más. Y con el ambo se sientan, se sientan cualquiera. Está vacío el vagón, viene y se sienta con vos. Es la realidad. Porque nadie quiere convertir el asiento a veces a las seis de la mañana. Y aparte lo interesante es esto, que fue un prejuicio de la mujer grande. La niña se iba a sentar. Sí, la nena entró chocha. Tiene que ver con el crecimiento y con lo que vamos metiéndonos en la cabeza que es toda información podrida muchas veces. ¿Y te escribió mucha gente que se sintió identificada, que le pasó lo mismo, te contaron historias? Sí, un montonazo de gente. Llego a leer algunos mensajes, algunos los contesto, otros los puedo. Pero sí, en Instagram fue la primera red que compartió un montón de gente, compartieron sus vivencias y todo. Y sí, la verdad que fue un apoyo bastante grande de la gente. Hay mucha gente que lo vive. Claro, le pasa a mucha gente. Ahí están fotos con tus compañeros. Tenés un montón de ambos, te digo. ¿Cuántos colores? De todos, me encantan. Sí, tengo un blanco, ese es mi compañero, Seba. Ahí está Facha, ojo. Ese fue un congreso que hice. También tengo traje, tengo ambos, tengo ropa deportiva, tengo esta. Claro, tenés que dejar el traje. Azul. ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué sos enfermero? La elegí por mi tía. Yo de chiquito voy a Santiago. Mi tía trabaja en el hospital de un pueblito. Pampa de los Guanacos. Y desde siempre... ¿Eso te va a un estero? Sí. Desde siempre yo iba de chiquito. Mi tía me decía, vení, ayudame con esto, hagamos esto. Yo me ponía a jugar, jugaba con la jeringa, jugaba con los sueros. Y ahora trabajo con eso. O sea, que nunca hubo una opción B. Desde chiquito ya sabías que querías estudiar esto, que es lo que estás haciendo hoy. Desde chiquito sí, desde chiquito siempre estuve metido. Tengo familia, mi primo es radiólogo, que está ahí atrás. Mi tía enfermera, tengo varias tías enfermeras. Mi tío maneja la ambulancia de ese pueblito. Bueno, ¿nos pasa algo? Estamos teniendo. Y se queden acá. Está el radiólogo. Está todo. Está todo. Sí, sí, por suerte sí. Todos con título, me imagino. Sí, creo que sí. No como el doctor. El doctor Cuasi. ¿Qué es lo mejor de ser enfermero? ¿Qué disfrutás más de tu profesión? Saber que la vida de una persona está en tus manos. Muchas veces se disfruta el momento de auxiliar a alguien en los primeros auxilios. Salvarle la vida creo que es algo maravilloso. En el momento no sentís nada, pero cuando te baja toda la adrenalina, te sientaste, le sabés la vida a una persona. Si no, me encanta. Y es sacrificado, me imagino, porque haces turno noche. ¿Cómo son tus días? Yo trabajo noche por media de 20 horas a 06. Son 10 horas. A veces hago horas extras que llegan a 17 horas. Hace un montón. Y en el ambiente laboral, ¿tienen también prejuicios? Digo, en el ambiente tuyo, ¿hay también discriminación o ahí no? En mi sanatorio en el que yo trabajo, la verdad es que no. Los médicos están en apoyo constante. Sí, yo entré con muy poca experiencia. Me dieron la posibilidad de trabajar y mis compañeros constantemente educándome, constantemente apoyándome, los médicos, los supervisores, todo. Por suerte conmigo, no. En ese sanatorio puedo decir que no. ¿Y qué pasó en tu entorno, en tu familia? No sé, tenés mamá, papá, hermanos. Cuando hiciste la publicación, se los contaste primero, lo vieron después. ¿Qué te dijeron? Y como decía, la publicación la hice vulgarmente tonteando. Porque estaba en la cama con mi mamá tomando mates. Ese día no dormí porque me llegaron miles de mensajes, me gusta, compartidos y todo. Y mi mamá se reía en principio. Qué linda. Y si te llegara a volver a pasar o ves que a alguien le hacen eso de vuelta en algún transporte público, ¿cómo reaccionás hoy después de lo que pudiste vivir? Y hoy yo creo que me paro y charlaría con la señora. Hoy me haría el valor para hacerlo, en otro momento no lo hice porque no me pareció. El prejuicio en voz alta es malísimo. Claro. Es malísimo. Sí, te toma de sorpresa. Aparte, digo, no pensás que el otro puede tener esa maldad, ¿no? De decir algo así horrible para lastimar. Claro, yo creo que el prejuicio interno, varios lo ejercemos a diario, obvio. Pero externo, hablarlo en voz alta y darle esa educación a la criatura, es agarrante. No está bueno. Le mandamos un beso a tu mamá, que sé que siempre nos mira, ¿no? ¿Cómo se llama mamá? Marta. Martita, un beso. Sí, siempre. Ella me dijo, vení. Yo no le... Me mandó un mensaje Loli. No, no pude contestarle. Loli, qué raro. Y sí, le contesté. Tenemos un grupo talagro. Andá, animate, andá, porque ella te está viendo ahora. Y Martita, le mandamos entonces un beso. Gracias, Lautaro. La verdad que es muy lindo que hayas compartido esto. Digo, en un principio, una experiencia fea, triste, pero que se pudo revertir de este modo y también aprendemos mucho de eso. Sí, sí. Vine por el tema del prejuicio. No es por mí, sino que hay mucha gente que también viaja como yo, viaja cómoda y el prejuicio es malo. Vengo por la discriminación también, que no debe practicarse, menos en el transporte público, porque hay muchos que vamos a trabajar y no andamos robando. No, no, no da. Gracias, amor. Te aplauso para Lautaro.